En el universo, existe un solo hombre que se atreve a ser lo inimaginable. Un ser capaz de dominar el miedo y la vergüenza. Usando estas habilidades a su ventaja, este hombre terrícola, común y corriente, tiene como nombre... Dash, el hombre sin miedo. Hoy les presentamos, el ataque del hombre Muppet. Buenas tardes, ¿aquí pasa un camión para Muppet? ¿Un camión para Muppet aquí pasa? ¿Cuánto cobra un Muppet? Buenas tardes, soy un Muppet. ¿Dónde venden helados para Muppet? ¿Aquí venden helados para Muppet? ¿No? ¿Me daría desolado? Buenas tardes, ¿aquí pasa el camión para los Muppet? No. ¿No sabe cuánto cobra un camión para los Muppet? Ok. Tres Muppet. Tres Muppet. Disculpe, ¿y una fonda para Muppet? Ay, Muppet. O sea, es que tengo hambre de Muppet, pero quiero comer algo para Muppet. Caminemos, caminemos. ¿Qué venden? ¿Eh? Total Plane. ¿Qué venden helados para Muppet? ¿No? Así, un poco más pequeñas, para Muppet. Eh, eh, eh... I like a Muppet, Muppet. I like a Muppet, Muppet. I like a Muppet, Muppet. Muppet! I like a Muppet, Muppet. I like a Muppet, Muppet. I like a Muppet, Muppet. Muppet! Hola. ¿Será que es un conejo? No, soy un Muppet. ¿Es un conejo? ¡Soy un Muppet! ¿San obvios? ¿No les gustaría cantar una canción para los Muppets? ¿Podrían tocar la guitarra para un Muppet? Pero juntos, hay que hacer así un ritmo Juntos, a ver... Acordes... ¡Lalo! Sí, de nuevo, de nuevo ¿Listos? ¡Muppet! ¡Muppet! ¡Lalalala! Y así más, más, así más alegre Alegre, eh, eh Vengo a cantar La sinfonía de Muppets en la que vengo a cantar La gente me mira... ¡Hareme los Muppets! Y vengo yo a cantaaaar... ¡Muppet! 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 ¡Muppet!